Bienvenida a Alberto Irín, de Círculos Asociados e Independiente. ¿Cómo estás Alberto? Bien, muy buenas tardes Luis, a todos los componentes de Emocion Roja y a todos los oyentes. Alberto... Antes quiero, bueno, ya pasó, ¿no? Solidarizarme con toda la familia grondona, en más sentido pesa, ya lo dijimos el miércoles pasado, en Sangre Roja, pero la gente que no escucha el Sangre Roja y me escucha acá, ahora quiero mandarle este mensaje a la familia grondona, que muchos piensan que las cosas van a cambiar, ¿no? Pero va a ser difícil, va a ser difícil el hinche independiente que no crea que porque ahora no está grondona, nos van a dar penales a roletes o nos van a ayudar los referis, ¿eh? Eso se verá, ¿viste?, en el camino. Yo pienso que Independiente va a estar en la misma situación que estuvo toda la vida, desde que se creó el fútbol, acá que está participando en todos los torneos, en la Argentina, en la era amateur, que siempre fue Independiente fue ahí el tercero, ahí el tercero, lejos de los que, los perseguidores, Racing, siempre lo digo porque lo sé que Tornillo de Competencia decía que venían Boca y River y ahí nomás Independiente, y después mucho más lejos todos los demás. Y eso se nota también en los diarios, porque cuando gana Boca, cuando gana River, venden mucho más diarios, no es lo mismo si gana Independiente o cualquier otro equipo. Claro. Por eso siempre el favoritismo de parte de los medios nacionales hacia Boca y River. Alberto, vos como un hombre de la política de Independiente, ¿qué significó esta desaparición física de Julio Rondona? Mirá, es una pérdida muy importante, más allá de que había mucha gente que no lo quería, ya te digo, mantenerse en un cargo por 35 años, alguna capacidad tiene que tener. Y vos sabés que gente muy importante, que lo ha ido a ver, ha charlado con él, salía asombrado del magnetismo que tenía, de la forma de ser de él, y hablaba maravillas, caso, viste, bueno, Tinelli, que ya lo conocía, que estuvo dentro de la familia cuando él vino de su pueblo, o el tenista Gaudio, también que lo fue a ver, o sea, el que lo iba a ver y no lo conocía, salía asombrado, sorprendido, como yo salí cuando conocí, cuando hablé, cuando estuve antes de las elecciones, con Hugo Moyano. No está una persona ahí, 35 años, más allá de que te puede gustar o no, y tampoco llegar a la vicepresidencia de la FIFA, y que venga John Blatter, y Messi, prácticamente todos los jugadores de la selección, algo tiene que tener, ¿no? Algo, mismo, todos los presidentes del fútbol argentino, ojo que los que llegan ahí, vos sabés que no son nene de pecho, para ser presidente de un club. Entonces, manejar todo eso, no es fácil. Ojalá, que el que venga, tenga la capacidad, y la espalda, para aguantar, y para llevar, como la llevó, como digo, valga la redundancia, mal o bien, como estaba la AFA. Blah insertó en el fútbol mundial, más allá de que Argentina, era respetada en el mundo, pero tenía peso, tenía peso dentro de la FIFA, entonces, va a ser, va a ser difícil, reemplazarlo. Pero, esperemos que, que sea para bien, todo esto. Yo veo, muchos periodistas, hablando, de que, lo dije el otro día, en el programa Sangre Roja, de que hay que cambiar los estatutos, en la AFA, yo no sé, pero es como si nosotros, eh, dijéramos, yo que sé, cambiar, eh, algo en el automovilismo, le digo, el que tiene que cambiar, eh, las cosas, el estatuto, son los, el presidente de los clubes, no, eh, eh, a conveniencia de ellos, para que ellos, eh, los clubes estén mejor, y, y no, a conveniencia del periodismo, sinceramente, eh, es lo mismo que la AFA, se metiera en el estatuto del periodista, eh, eh, sinceramente, me llama la atención, más, es, 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 es algo que vos sabés que, mucho del periodismo, eh, nacional estaba de, en contra de Grondona, pero, eh, no pueden dejar de reconocer, eh, lo que fue la persona, y lo que hizo, en tantos años, sinceramente, eso no lo podés desconocer, y más allá, eh, gente que, que estuvo, en Avellaneda, por donde pasó el cortejo fúnebre, estaba todo zarandí en la calle, y a vos, para que un barrio, eh, te quiera, algo tenés que tener, ¿no? porque ahí estaba todo, todo zarandí, por donde pasó el cortejo, estaba toda la gente en la calle, algo tiene que tener, eso no lo pueden desconocer, eh, eh, periodistas que, que lo mataban, después se dieron vuelta, eh, ahora porque no está, ahora es bueno, son cosas que, la vida, esto, esto, la vida te lo va a demandar, uno tiene que ser como es, antes y después, seguro, generó, generó amores y odios, más vinculado, como decías vos, al periodismo, pero bueno, eh, uno tiene que, mandar sus condolencias a la familia, después, eh, está en cada uno, hacer un análisis, de lo que fue Julio Rondona, como dirigente del fútbol argentino, Claro, vos fijate, eh, antes era, las contradicciones de muchos, ¿no? Yo no estoy a favor, del fútbol para todos, podría, estar en manos del Estado, pero no que lo tenga que pagar, el pueblo argentino, eh, te digo por qué, eh, antiguamente vos sabés que Rondona era criticado, porque el fútbol estaba en manos privadas, estaba en TIC, lo tenía el grupo Clarín, te lo vendían, ¿no? Y ahora veo que muchos, eh, dicen, si vuelve tal persona, se, privatiza de nuevo. Yo no quiero, eh, este fútbol, para todos, eh, que lo tenga que pagar, el pueblo argentino, porque si vos lo tenés gratis en tu casa, pero lo tienen los 40 millones de argentinos, hay gente que no ve fútbol, hay gente que no le interesa el fútbol, y lo está pagando. Ahora, ¿en qué parte del mundo el fútbol está privatizado? La NBA, ¿está privatizada? ¿En Estados Unidos? ¿El automovilismo? ¿El fútbol? ¿El soccer, como le dicen allá, en Inglaterra, en España, en Italia? ¿En manos de quién está? ¿El Estado? Ahora vos me decís, mucha gente está contenta, porque, ahora tiene, ve los goles, eh, fenómeno, ve los partidos, pero lo está pagando, porque lo está pagando, con los impuestos, indirectos y directos, que vos pagás. entonces, esa plata, que el Estado, los mil y pico de millones de pesos, al año que está pagando, sale del pueblo argentino, no sale de los políticos. Entonces, si yo, estuviera, eh, no como un país subdesarrollado, que la gente tiene un sueldo mínimo, de cinco mil, seis mil pesos, sino un sueldo, como del primer mundo, eh, de alrededor de dos mil dólares, cada uno, podría pagar, el abono, como se paga en todo el mundo. Entonces, acá, estamos, ganamos como en un país subdesarrollado, un sueldo mínimo, y te dan el fútbol gratis, que sale del bolsillo del pueblo argentino, lo está pagando, los cuarenta millones, y esos mil y pico de millones de, de pesos por año, eh, puede ir, es plata, que, que, que no va a los hospitales, que no va a la educación, eh, que no va a otros lugares. Entonces, eh, si se privatiza el fútbol, que también la gente esté bien, que cada uno decida si quiere ver o no el fútbol. Uh-huh. Pero tampoco quiero que, que paguen, porque el Estado puede recaudar, vendiendo publicidad, no vendiendo publicidad del Estado. ¿Por qué no hay publicidad, eh, cobran, y en vez de ser mil millones de dólares que paga, van a ser quinientos, porque los otros quinientos lo va a recaudar, en, en publicidad. Yo no quiero que me pongan el, 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 el fútbol, y constantemente me pasen publicidad del Estado. Entonces, vos fijate que ahora lo iba a agarrar el fútbol Tinelli, y las madres de Plaza de Mayo dicen, no, no, no quisieron. ¿Por qué? Porque dejan de pasar publicidad. Y esa publicidad, la estamos pagando nosotros, la está pagando el pueblo, aunque digan que vos tenés gratis, vos pagás los impuestos, y de esos impuestos, sale el fútbol para todos. Alberto, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué evaluación hiciste de casi este primer mes, de esta nueva dirigencia, que guía los destinos del club? Mirá, eh, mucho no se puede sacar conclusiones, porque la, la, la pelota no empezó a rodar. Eh, recién ahí vamos a ver, eh, si rinden los refuerzos, eh, si el, el técnico, ¿no? eh, rinde, ¿no? a, eh, los, los jugadores que trajo, o que pidió, eh, andan bien. Mucho no puede, no podés hablar, no podés evaluar por un partido. Cambió. Sabemos que el que vio independiente, en ese partido, independiente, eh, sin, eh, las incorporaciones, sin los refuerzos, eh, anduvo muy bien. Y vos fijate, ¿con quiénes? Con los chicos que son surgidos de la cantera, de las divisiones menores, de independiente. Entonces, eh, como siempre decimos, eh, nos salvan, los chicos, económicamente, y, futbolísticamente, de las divisiones menores. Eh, eh, es una regla esto que se dio desde que uno está, y, y palpa, y va a la cancha de independiente. Siempre nos salvaron, eh, esos jugadores. Y vos fijate que, ahí no estuvieron, ni Insúa, ni el Rolfi, ni ninguna de las incorporaciones. así que, así que, esperemos, que, eh, sea, vea bien el fútbol, el técnico, y le haya, le haya encontrado la vuelta al equipo, y pueda ir insertando las compras, los refuerzos, a medida que lo vaya necesitando, y como vaya, eh, rodando el equipo, ¿no? Hablando de incorporaciones, ¿cree que independiente lo ha realizado bien? Más teniendo en cuenta la economía que padece, y muchos jugadores han llegado a préstamo, o con una futura porcentaje de compra. Sí, mirá, eso mucho no te puedo, no te puedo decir, porque no, no, no sabemos, viste, en las condiciones que han venido. según leí hoy en el diario Lé, eh, Montoya vino con, eh, 500 mil pesos, eh, el 50% del pase, o sea, independiente tendría, el 50% del pase. Es un buen jugador, es un buen, eh, a mí me gusta, eh, como, como arquero. Lo que me da bronca es que, siempre nos jactamos de, de ser, eh, la escuela de arquero, de sacar, tener una fábrica de arqueros, y de tener tres arqueros, eh, ahora resulta que tuvimos que traer uno. Tres arqueros suplentes, ¿no? Eso te da bronca, en ese sentido. Pero bueno, las cosas ya están así, y hay que bancársela. Y de a poco, vos no vas a formar un equipo de la noche, eh, a la mañana. Eh, va a costar, eh, ensamblar las nuevas incorporaciones, eh, que, que se vayan insertando en el equipo, eh, eso es, queda todo en la mano del técnico, de ir viendo, cómo va acoplando las nuevas incorporaciones. Un mensaje de Miguel de Valentín Alcina, reconozco que Rondona fue un animal político, pero reconoceme a Alberto que construyó un poder por el poder mismo, eternizándose, y fíjate que no preparó a un sucesor, porque él se aferró a toda la dirigencia a sus pies. La AFA siempre debió ser un órgano regulador de los clubes, y no cómplices, y por eso lo negativo de él, lo dice Miguel de Valentín Alcina. ¿Y vos te parece que, que es poco? ¿Cuándo salía, eh, eh, una de las palabras que dice ahí, ¿cuándo salía ante un equipo chico campeón? Vos fíjate cuántos equipos chicos salieron campeones. ¿Qué quería Miguel? ¿Que salgan siempre Boca, River e Independiente? Yo pregunto eso. ¿Eso es poco? ¿Que puso a un nivel, eh, de igualdad casi a los equipos chicos con los equipos grandes? Nosotros porque somos independientes y es el tercer equipo de la Argentina, pero los demás equipos, antes salían campeones cada muerte de obispo. Entonces, si eso es poco, lógicamente que una persona que llega ahí tiene que tener poder, y tiene que, que, que hacer poder. Y si no, no es fácil mantenerse. Si se mantuvo ahí en 35 años, alguna capacidad debe tener. Aparte del fútbol, vos sabés que antes era un viva la pepa, antes de los años 80, la AFA era un viva la pepa, y si no que, que me lo niegue. Capaz que Miguel no había nacido, pero era un desastre, la AFA, y se insertó en el mundo gracias a Julio Arondona. Eso no lo puede negar. Entonces, eh, llegar a una vicepresidencia de la FIFA, algo tiene que tener, algo le tienen que reconocer. Eh, porque Spagninche Independiente, antes del 2005, Grondona, era un fenómeno. O nos olvidamos que apoyó a Comparada, y, y la gente, el socio votó a Comparada, porque Julio Grondona, porque decíamos que íbamos a tener en la, espeso en la AFA, y nos iban a ayudar. Yo no quiero que me ayude nadie. Eh, un club tiene que ganarse, eh, un campeonato, y ganarse un lugar, por, por, por hacer las cosas bien, no porque me ayude una persona. Entonces, eh, no sé qué defecto, ahora vamos a ver si el, el fútbol va a estar mejor. Ojalá que siga mejor, y que venga una persona, y que haga las cosas mejor. Pero vos sabés que antes, antiguamente vos incorporabas jugadores, eh, era un viva la pepa, y debías plata a todo el mundo, e incorporabas jugadores, y te gastaba fortuna en comprar jugadores. Hasta que él impuso, que si no están las cuentas al día, eh, no se podían incorporar jugadores. Y como es un montón de cosas. Eh, porque es así, es decir, ¿cómo? Este club está fundido, le debe a estar al mundo, e incorpora, ¿no? Entonces, él implementó que si no, el club no está al día, no se pueden incorporar a jugadores. Después que hagan la trampa, y que, eh, pidieran un recurso de amparo, para, para poder, eh, eh, jugar, es otra cosa. Porque eso, es la ley que lo determina. Pero no le podemos negar, que hay un antes y un después de Julio Ordona. Esto es así, el que está en el fútbol, el que no lo quiera reconocer, eh, allá él. Pero, el hincha, no le podés decir, eh, que piense, o razone. Yo, a mí, la escuela que me dejó, don Pedro Hizo, y, y Jorge Botaro, lo que me decían ellas de Julio Grondona, y lo que ha ayudado a Independiente, eso no me lo olvido yo, porque yo he sido dirigente. Tengo que pensar como, pensar como un dirigente, no pensar como un hincha, que ve fantasmas, en todos lados. Y vos fijate que todos esos fantasmas que veía, después se caían como un castillo de naipes. Se caían porque resulta que estaban todos confabulados para algo, y después resulta que salía todo lo contrario. Entonces el hincha, vos sabés que se equivoca porque piensa, no razona, no piensa con la cabeza, sino razona con el corazón. Y eso lo lleva a equivocarse. Claro. Quiero agradecer primero a De la Cuna del Infierno, por haber levantado la nota del arquero Germán Montoya, y también a Campanas del Infierno, 1.500 programas. Bueno, se va a realizar una cena, el miércoles 6 de agosto. ¿Cena? ¿Cena? ¿Cena no? ¿Cómo se llama? ¿Esto se hace en...? Ah, es una presentación en el Auditorio Faure, de Avenida Mitre, 355 en Avellaneda. Yo calculo porque dice, valor, 200 pesos, y todo lo recaudado, será donado a la Fundación Gabriel Milito. Bueno, será un show a artistas invitados, yo interpreté que era una cena, pero será un show con artistas invitados, así que le agradecemos a Borsa y equipos de Campanas del Infierno. ¿Esto qué? ¿Nosotros es una invitación o...? Por medio, una invitación por medio. Por medio. Una invitación por medio, ¿sí? Por acá me dieron la mía, así que ya... Exacto, exacto. Alberto, ¿ya se empezaron a conformar las subcomisiones en el seno de la comisión directiva, la gente que se necesita, las distintas áreas? Mira, creo que sí. Creo que sí. Yo la verdad no estoy informado, no te... no... Sinceramente, no te puedo decir nada, porque no lo sé. Pero calculo que sí, que ya se tienen que haber ido formando, por lo menos, igual es rápido, ¿no? Porque esto lleva tiempo. Seguramente hay gente encargada, en cada área, y para ir juntando y viendo las personas, para ir conformando las distintas subcomisiones. ¿Cuánto gente se había dicho en su momento que se necesitaba para armar las subcomisiones? mirá, mirá, se calcula entre todo, entre todo, colegio, predios, y todo alrededor, pero esto ya no lo decía, no lo decía yo, ni lo dijo, votaron, ya lo decía en su momento, en el año 76, cuando era candidato, Julio Grondona, y después, vos sabés que los demás presidentes van copiando todo, pero ya yo se lo escuché por primera vez a Julio Grondona, cuando era candidato a presidente, allá por el año 76, así que mirá, esto no es una cosa que inventé yo, ni los presidentes que vinieron después, ya se lo escuché a él, y capaz que en una de esas, ya lo dirían otros presidentes, como Radrizani en su momento, Sande en su momento, que lo escuchaba don Julio Grondona, cuando era integrante del fútbol profesional, allá por los años 60 y pico. Beto Dalanús dice, si campeón salía en los equipos chicos, como Arsenal, que le dio un lugar en el fútbol, sin hinchas, independiente, no le debe nada a Grondona, y si lo ayudó, y salió cortado el mensaje, bueno, si nos estás escuchando Beto... No, lo ayudó, ¿sabés qué? En cosas que necesitaban plata, iban a acudir a él, y él la prestaba, y serán otras cosas más, que bueno, uno no puede, que sabe que se hicieron, y no son para contar acá en el micrófono, sino, viste, como anécdotas, ¿no? Yo me guío por lo que escuchaba de Pedro Izzo, y de Jorge Botaro, sinceramente. Vos fijaste, estaba viendo la estadística de los clubes que salieron campeones en estos 35 años, y Vélez, Vélez salió nueve veces campeón, y Vélez fue opositor de él. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se le tiraban los referees en contra a Vélez? ¿O lo ayudó alguien a Vélez salir nueve veces campeón? Yo me pregunto, ¿qué me hago? ¿Alguien me la explique? Sinceramente, no... Acá, ¿alguno tiene alguna duda de que alguno de los campeones salieron en estos 35 años? ¿No se merecía? Ah, sí, me vas a decir, Vélez, el penal, contra Huracán, fenómeno. Y un partido, un campeonato, y los demás, los ocho campeonatos que ganó Vélez. Alberto, sí, sí, Raúl. No, que te manda saludos Rubén de Valentina Alcina, que te conoce, y dice que Grondona siempre ayudaba a Rivo o a Boca para entrar a una sudamericana teniendo independientes más copas. Sí, 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 eso, viste, pero ¿sabes lo que pasa? Boca y River, ¿de dónde no lo ayudan? ¿Alguna vez no lo ayudaron? Antes de Grondona, ¿no lo ayudaban? ¿Vos sabés que un presidente, ya por una cuestión de ética, no va a ser jamás de River y de Boca, porque ellos igual tienen el poder dentro de la AFA? ¿No necesitan tener una presidencia, la presidencia de la AFA, porque ellos ya lo tienen el poder? Te pido un instante, la aprovecho para despedirla, gracias, Ori. Bueno, muchas gracias a todos, saludo para la mesa y para todos los oyentes. Continúa, Alberto. Sí, no sé, Raúl, eso es lo que te decía, lo que decía Rubén, justamente, porque independiente, teniendo más copas, siempre era más relegado que River o Boca. Está bien, es así, pero es de ahora, es de ahora. No, 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 bueno, eso siempre. Fue toda la vida esto, ellos tienen poder, tienen el poder ahí que han construido y no necesitan, ya como dije anteriormente, tener una presidencia de AFA. No, supongo que, por ahí con el tiempo, hubo esta nueva comisión, puede emparejar un poco más el asunto, tener un poco más de peso en AFA. vos fijate que está emparejado, porque antiguamente los equipos chicos no tenían la posibilidad de salir campeón. No, seguro, seguro, seguro. Pero, vele, que es un equipo grande, salió nueve veces, ¿por qué? Porque hicieron bien las cosas. No, los deberes, seguro. La dirigencia es la que hace bien y lo demás no te tiene que importar. Aparte. Vos haces bien las cosas, no hay referee que valga y lo demostró Independiente en el año 78 que ganó con Julio Grondona como presidente, ese campeonato con ocho hombres. sí. Aparte, la decadencia de Independiente fue mérito de Independiente. ¿Por eso? Los últimos veinte años, no, 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 todos te pusieron un pie encima, el Independiente. ¿Qué hacía Maracu? Independiente desde que estaba Grondona hasta el 2002, hasta el 2002, que fue presidente él, cada seis, un poquito menos de seis años de promedio salía campeón. El promedio te da seis años. Sí, sí. Seis años. y vos no estarías contento de salir cada seis años, ¿eh? Hoy en día con este presente último. Ahora pasaron doce años, pasaron dos, seis años, doce años. Dos campeonatos que ya nos comimos. dos campeonatos, claro, ¿te das cuenta? Entonces, si estaríamos hablando que hubiéramos seguido del 2002, ¿eh? No hubiera venido un delincuente como, como Ducatansegler, como, eh, comparada y como cantero, ¿eh? Si hubieran hecho bien las cosas, medianamente, un campeonato cada seis años, sí, es un buen promedio. Es un muy buen promedio. ¿eh? Alberto, ¿qué opinión te merece que Independiente, aparentemente habría cerrado el acuerdo publicitario con la empresa OCA para el pantaloncito en estos seis meses que queda? Recibiría 500 mil dólares y después en el 2015 por toda la publicidad de la camiseta dos millones de dólares. Espectacular, espectacular. ¿Vos te das cuenta que se puede? ¿eh? Nada más. Gestión. Si el pantaloncito vale eso, ¿cuánto vale la camiseta? ¿Te das cuenta? Eh, eso, ahí no podemos negar que es la mano de Moyano, ¿eh? Que lo pudo conseguir y eso es muy importante para Independiente. ¿eh? De a poco, si se van haciendo bien las cosas en todas las áreas, Independiente puede llegar a ganar nueve campeonatos, ¿eh? Pero esto es de las bases, ¿eh? Tenés que tener unas buenas divisiones inferiores y así como hiciste lo de la publicidad, hacer en todas las áreas lo mismo. no que haya segundas intenciones o gente que venga a vivir de Independiente. Vos hacés bien las cosas y podés ganar nueve campeonatos como ganó Vélez, ¿estamos? Porque no se los regaló a Vélez, me parece a mí, los campeonatos a Vélez, o se los regaló. Y se veía con una persona que estaba enemistada era con Raúl Gámez. En esta audición, cuando le hemos entrevistado a Raúl Gámez, siempre habló muy bien de Héctor Rondona, no así de Julio Rondona. En esta audición... Claro, ¿qué pasa? Héctor Rondona estuvo dos años, no sé cuánto tiempo sin tener una publicidad en la camiseta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque había otras segundas intenciones. ¿Entendés? Y vos acá, vos fijate, que en menos de un mes se consiguió una publicidad y muy buena plata en el pantaloncito. Entonces, si vos vas a una empresa y decís, bueno, me das cinco millones, y decís, pero mirá que un millón tiene que ir por afuera, esa empresa ¿qué te dice? ¿Qué seriedad podés tener? Entonces, si vos haces bien las cosas y no hay segundas intenciones, que alguno se quiere quedar con un vuelto, ¿eh? No podés estar dos años sin una publicidad en la camiseta cuando había gente que fue a llevarle publicidad independiente y le salieron pidiendo una cometa. Bueno, acá continuó el mensaje de Beto cuando te lo transmití anteriormente y no le de nada a Grondona y si lo ayudó quiero pruebas. Dice, y el señor Alberto Irín hiciste que Julio Grondona se olvidó de independiente y se dedicó a Arsenal y el campeonato con ocho hombres ¿fue por Grondona? Por favor, por suerte, todo pasa. cuando fue presidente de independiente ya era, ya él estaba en Arsenal así que el hincha independiente lo votó sabiendo que estaba en Arsenal. Así que cuando él creó el Arsenal en el 57 independiente estuvo en el fútbol profesional, en la comisión de fútbol profesional cuando se ganaron las primeras libertadores. entonces primero hay que saber de la historia no hablar y no ponerse en la cabeza del hincha no se lo vas a sacar y por más que vos le demuestres todo lo que demuestres que me diga cuando nos vemos personalmente y le digo cosas que sé y no que no se pueden decir acá en público. Se lo tendría que contar también viste que ya no están Pedro hizo y votaron. Te parece que usaron un referee. Cerremos el tema de Rondona vamos a seguir por lo que estamos hablando de independiente por el tema de gestión. Por la parte de independiente vos sabés lo conozco yo hasta que dolido que estaba cuando la persona que le dio de comer comparada le votó en contra en la AFA y ahí tiró a la gente independiente en contra. Entonces háganse en cargo los que apoyaron o quisieron a comparada y después le votó en contra. Quedó claro Alberto estamos hablando de gestión de este auspicio de OCA también el día de hoy salió un oyente Miguel no recuerdo de qué barrio nos comentó que aparentemente estaría firmado un acuerdo todavía no se dio a conocer pero él dice que tiene la información de que se firmaría con Coca-Cola un acuerdo por 10 millones de dólares. Ojalá. Ojalá. Lo que hablamos de gestión lo que no la tuvo Cantero lo que no la tuvo otra dirigencia bueno con una persona de peso que se está obteniendo. Pero vos pensás de que esto ya lo había hablado en su momento con Paraga que iba a terminar de Coca-Cola ya no es que se hablaba antes pero por eso te digo si tenían segundas intenciones para no llegar a un acuerdo era otra cosa pero vos te das cuenta que acá están trabajando para Independiente principalmente yo lo dije del primer momento yo no creo que venga Hugo Moyano y Pablo Moyano con todo el poder que tienen dentro del gremialismo vengan a vivir de Independiente entonces si ellos ojalá que estén trabajando ellos directamente con Coca-Cola y que no haya segundas intenciones ¿te das cuenta? porque esto ya lo quiso hacer en su momento y no lo pudo hacer con Paraga entonces se puede cuando las cosas se quieren hacer bien se puede seguro como este caso del auspicio de la empresa Coca uno puede generar los recursos más con esta economía que tiene Independiente y cuando uno pedía este poderío que entre comillas tiene esta agrupación que ganó las elecciones tanto Hugo Moyano Pablo y todo lo que los secundan y en este caso sabemos que antes las elecciones venían trabajando en el predio ¿cuántos gobiernos pasaron por Independiente se venía haciendo hincapié en ese bendito paredón pasaron comisiones y comisiones independientes y ninguno lo pudo hacer ninguno lo pudo terminar entonces falta un poco de ingenio está bien el dinero no es poco pero creo que el ingenio también se puede utilizar y en este caso como Moyano está cercano por su gremio a otras empresas como Coca-Cola Oca ¿cómo las utiliza para el bien de Independiente? y que así tiene que ser tengo que decir que Garbarino está en las inferiores también auspiciando o va a auspiciar en la camiseta ese es un dato que nos pasaron el sábado pasado que aparentemente Garbarino también lo haría en las camisetas inferiores del club por eso como bien vuelvo a decir Alberto cuando se quiere se pueden hacer las cosas y utilizar ese poderío el bien de nuestro club ojalá que así sea ojalá ojalá vos sabés que lo dije antes de las elecciones confío en Hugo en Pablo porque no van a ello no tienen necesidad de venir a vivir de Independiente yo me quiero destacar para que toda la comisión directiva acompañe ¿no? y que estén a la altura de la circunstancia y que colaboren para sacar a Independiente y cada uno aporte su granito de arena en su medida ¿no? porque no lógicamente no van a a conseguir lo que está consiguiendo ahora Hugo Moyano pero también un poquito su granito de arena en cada área cada uno que al club trate de de no no sacar y no o sea gastar plata innecesaria sinceramente también es algo para destacar en la semana he leído un Twitter de Claudio Espósito que fue candidato a presidente por el movimiento independiente felicitando a esta agrupación de vaga redundancia de la agrupación independiente porque viene realizando las cosas bien como también era la forma que él pensaba de manejarse de estos términos no es normal ¿no? porque una vez cuando está en la posición a veces critica porque el criticar mismo y en este caso cuando se hace la cosa bien darlo a conocer y a través de una red social como lo ha hecho Claudio Espósito pero a veces la crítica no es mala porque la crítica es positiva si vos no le haces ver los errores porque el que hace se equivoca el que hace indudablemente se equivoca entonces qué mejor que alguien esté controlando y te critique algo que se está haciendo mal entonces vos si seguís en la misma no rectificas el rumbo es porque te estás equivocando de mala leche y si vos rectificas el rumbo por la crítica que te hace otro te das cuenta que quieren hacer bien las cosas seguro José de Domínico dice hola amigos por su intermedio quiero hacer llegar mis condolencias a la familia grondona muchos aprenderán a valorarlo Alberto llamé y dicen que no se pudieron comunicar hallazen todo a otro ritmo José de Domínico no sé por qué será porque José Puyol o sea él como viaje tiene familiares en Paraguay me marcó un jugador yo le pasé el mensaje a Noraynakis bueno no me respondió después lo llamé a Maldonado a Yoyo Maldonado y me dijo que me llamen que me llamen se lo ofrecimos porque vi que estaban hablando de Cabrera un jugador de la segunda Leonel Cabrera ¿no? y este este jugador es interesante porque yo me metí en la ficha del jugador y sinceramente me llamó la atención 22 años un metro ochenta y cuatro 19 partidos jugó jugó este año jugó 19 partidos en los primeros siete cuando le hicieron una nota en un diario de Paraguay había hecho ya tres goles para un chico de 22 años que haya hecho defensor en Olimpia Olimpia no quiso hacer uso de la opción de 200 mil dólares porque no tenía la plata porque tenía contrato hasta fin de año pero con una condición que a mitad de año tenían que hacer uso de la opción de 200 mil dólares un jugador que juega 19 partidos y es el más regular del equipo y encima goleador me llamó la atención yo no digo que esté para titular pero pienso que a este jugador si vos lo llamás viene independiente volando y sin un peso sin un peso con una opción que podés poner dentro de un año de 300 mil dólares esto es una apuesta es una apuesta de un jugador que no jugó en un equipo chico estamos hablando de Olimpia de Paraguay por eso me preocupé de llamar a Yoyo me dijo que me llamen y por eso se ve que la gente no llamó no se pudo comunicar yo sé que detrás del jugador estaba Guaraní y también Cerro Porteño que es el rival de Olimpia y también lo querían ellos y había creo con club de acá de Argentina es una lástima porque estos jugadores vos fijate que en una de las notas este jugador dice a mí ¿quiénes son mis espejos? y mirá casualmente ¿sabés quién dijo? ¿quién? Delgado Rogelio Delgado y Gamarra mirá vos dos jugadores que han pasado por Independiente sinceramente y uno perdimos mucha plata como Gamarra que después lo vendieron lo dejamos libre y lo vendieron en 15 millones de dólares seguro vio como hay oyentes y amigos que están escuchando para corregirlo a uno ¿no? pero ahora le voy a corregir a este amigo que me manda un mensaje y que se dedica a la persona que tiene que hacerlo el Turquito Mesa le manda un abrazo grande me pone hola el auditorio Favri no queda en Mitre al 300 sino en Pavón al 300 cerquita de la estación Avellaneda no como dijo Luis Mitre abrazo grande para todo bueno Turco llámelo al imprentero que le dice esto a Borza o llámelo a Borza y corríjalo con él o dice Hipólito Yrigoyen 355 él dice Pavón y nos corrige porque nosotros estamos diciendo mal que dice Hipólito Yrigoyen bueno llámelo al imprentero no 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 dije Mitre así que bueno que lo llame al imprentero y haga la corrección es Hipólito Yrigoyen que es ex Pavón le agradecemos al Turco y le mandamos un beso grande pero está en todos los detalles así que le mandamos un beso enorme al Turquito para ir cerrando Alberto se avecina el próximo domingo un encuentro de independiente por el torneo frente a Rafaela ¿qué contejo te imaginas? mira quiero imaginar un contejo igual como el que vimos el día lunes ¿no? con Belgrano de Córdoba yo pienso que va a ser igual sinceramente no creo que Rafaela viste tenga mucho y haya hecho mucho ¿no? sinceramente así que me imagino un contejo igual o mejor o mejor bueno sumen sumen otra publicidad más que va a llegar a Independiente ¿tomamos mate nosotros? sí CBC CBC ah mira ¿y a dónde le van a poner una manga? todavía no sé cuando me pasen el dato oficial se lo voy a decir por ahora que me anticipan es esto ahora vos Alberto de la Luz me dice cuando quiera se junta con vos y cómo tiene que hacer para hablar personalmente con Alberto sobre Grondona bueno después le pasamos un teléfono estamos en Alcini Rivadavia estamos cerquita hoy estuve allá poniendo una mesa con el amigo Gustavo Álvarez que también es revisor de cuenta de Independiente y estuvimos nos corrió la lluvia ya sabés que estamos o sea también en la política con Gustavo Álvarez ¿no? que tiene la oficina ahí sobre Hipólito Yurigoyen una cuadra en frente al 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 Inmaculada ahí en en Avenida Pavón o Hipólito Yurigoyen así que cuando quiera no tengo problema le pasas mi número y y estamos ahí cerquita como siempre uno hizo crítica cuando las cosas consideró que no se estaban haciendo bien la voy a realizar lo que a mí concierne estuve el otro día en el estadio de Banfield no me gustó cómo se manejó la prensa a nivel partidario no me gustó cómo se manejó el día de hoy nosotros enviamos un corresponsal para tener la posibilidad de dialogar con el técnico independiente Jorge Almirón pareciera que independiente van pasando las comisiones y siempre las prioridades en todo lo tienen los mesmeros nacionales hay que ser ecuánime hay que tratar de repartir darle las posibilidades también a los medios partidarios hoy tuvimos una persona en el entrenamiento tuvimos que hicimos dialogar con el técnico no hemos tenido la posibilidad y más de media hora le dieron la posibilidad valga la redundancia al medio como crónica después tengan presente esos medios como el independiente y como hacen los partidarios esta crítica es para mejorar como este en este caso que nos toca vivir como periodistas partidarios en todos los órdenes las críticas desde los medios partidarios a algo que se está haciendo mal o se equivocaron es para que eso se subsane se enmiende ese error completamente de acuerdo el otro día en el estadio de Banfield se ve que estaban pasando algunos periodistas y otros no y lo que nos dijo la persona encargada de seguridad hablen con su secretario de prensa me parece que a veces las personas que están en la parte de seguridad tienen que tener otra predisposición no manejarse en estos términos y que tenemos la posibilidad todos de trabajar porque todos tantos medios nacionales como partidarios vamos a trabajar y a cubrir espero que esto el día de hoy se pueda subsanar cuando mandemos un entrevistado que podamos tener la nota con el técnico así como le le pudieron otorgar tantos minutos al diario perdón al canal de televisión crónica que también lo pueden hacer con los medios partidarios en este caso Emocion Roja en el otro caso puede ser otro medio partidario me gusta que esto sea ecuánime y siempre venimos pidiendo de estos micrófonos que traten de mejorar el ámbito de prensa así que quería hacerme crítica gracias Alberto no gracias a vos y a todos los integrantes de Emocion Roja Sangre Roja día y horario este miércoles gracias a Dios esperemos no juega Lanús no salimos por dos semanas volvimos este miércoles pasado así que volvemos el miércoles que viene de 21 a 23 en AM 1160 Radio Independencia con el amigo que hoy nombró creo que fue Beto no sé Beto Beto Lanús lo nombró Daniel Martínez Daniel Martínez la computadora humana que por suerte tuvimos empezó acá recuerda cuando estábamos en Emocion Roja a sacarlo por teléfono él y otro muchacho otro compañero Martín Rivas pero bueno él acá siguió después en el programa Sangre Roja y hasta el día de hoy está en Sangre Roja igual que el doctor Liberto Gioveti Fabio Candelabro y mi esposa Marta Pag mandamos un abrazo a todos ellos gracias Raúl